Me iba a ir con MJ a pasear, pero aquí dice que va a comenzar a llover en nueve minutos, así que casi que mejor no. MJ, ¿quieres mojarte? Eh, bebé, ¿quieres ir a la calle a mojarte? No, con lluvia no hemos salido todavía. Me han dejado eso, que eso es de papi. Hoy estoy preparando unas patatas gratinadas. Primero las he hecho las patatas solas en la freidora de aire y les he hecho ahora, les he puesto una salsa, pues tú sabes, con los restos de carne que te quedan, ¿verdad? Dos salchichas, un poco de carne picada, un poco de lomo que me quedaba por ahí y pues he hecho una salsita de tomate con eso, una cebollita y ahora estoy preparando una bechamel. Lo que no tengo es queso rallado. Son las... ¿Ves? Que no lo veo. La una y media. Tengo que ir al Mercadona. Ayer fui al Carrefour y no me traje té del mío. Y tampoco tengo tinto de verano. Así que de un momento a otro, en cuanto mi marido esté por aquí, iremos al Mercadona. Entonces compraré queso rallado y pues si no hemos comido todavía, ¿verdad? Pues se lo pondré. ¿Ves? Utilizo la freidora de aire como gratinador. Y así quedan las patatitas y las saco... ¡Con esto! ¡Con esto! Es la mejor manera de sacar el platito, porque el platito quema de narices. Pues aquí están patatas con eso, con... Ya lo diré. Coño, no me salen las palabras. ¡Oh, qué raro me da! Con tomate, carne y esas cosas y queso rallado, que ya he traído, que he ido al Mercadona. Y bechamel. ¿Cómo te va a dar la garganta en el aire acondicionado en todo sitio? Pues estoy yo, chapulco. Pues eso, que he ido al Mercadona. Yo y todo el pueblo. En serio, en lo que había un alma en el Mercadona. Y será porque está barato. La hostia. Cada semana está todo más caro. Está todo mucho más caro y hay muchísima gente. Ya se nota, están todos los veraneantes aquí. La zona azul van a sacar pasta. Porque de aquí al Mercadona todo es zona azul. ¿Tú qué haces? ¿Dónde vas? Por aquí asoma mi bebé. ¿Qué? ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¿Sabes qué pasa? Que ya se baja. ¿Sabes que tengo unas escaleras para bajar al jardín? Ya se bajan las escaleras. Entonces le tenemos puesto una maderita y no siempre mi papá se acuerda de ponerla. Entonces cuando no lo está vigilando uno, no lo está vigilando el otro. Otro que te quiero decir. ¿A qué has entrado? Pues eso, el Mercadona que he ido, que está lleno de gente, que está carísimo. Y abren los domingos ahora. Creo que abrirán, pues este domingo se hace mañana y creo que el próximo. Hasta agosto creo que abren casi todos los domingos para aprovechar el tirón de toda esta gente que ha ido de vacaciones, ¿verdad? Porque justo toda la parte que hay delante del Carrefour, todo lo que hay delante del Mercadona, que es la mota de Sanpera, es una urbanización, todo eso suele ser segundas residencias. Entonces pues el Mercadona aprovecha, ahora que está la gente de vacaciones, aquí. Y o sea que no es que la gente se vaya de vacaciones, sino que la gente viene de vacaciones aquí. Se nota muchísimo, se nota muchísimo el pueblo, está todo esto tres veces más de gente. Entonces el Mercadona aprovecha y abrí los domingos como todos, como el Carrefour y como el vidrio y como todo. Me he ido y me lo he dejado todo. Yo he estado haciendo la comida, de hecho sigo gratinando. Déjame ver, porque me pongo a hablar, ¿verdad? ¿Ves? Y esto ya está. Entonces pues eso, me lo he dejado, la freidora no me la he dejado puesta, la he puesto ahora cuando he vuelto. Pero que me lo he dejado todo por fregar y tal. Pues eso, que el tinto de verano el Carrefour no tiene. Por lo menos cuando yo voy nunca hay. Entonces pues me he traído cuatro, para tardar en ir al Mercadona. Y me he traído un té, que me gusta más el del Carrefour, pero pues no me acordé de cogerlo. Entonces me he traído uno de estos de limón. Y me he traído un fregasuelos, he cogido el de flor de cereza. He pedido, he hecho un pedido en el Arenal y me he traído varias casas de limpieza, entre ellos unos fregasuelos de unas marcas nuevas que quería probar. Me gusta el champa, o sea, he comprado este porque estaba en el Mercadona. Pero yo de aquí en adelante seguiré comprando el champa de lavanda. El otro día compré el de pino, ¿no? Parece que es. Sí, de pino y no me gusta. No me gusta tanto, prefiero el de lavanda. Entonces, ¿ves? Me queda solo esto. Y pues yo frego el suelo todos los días con el perro, entonces no me iba a llegar. Así que he cogido el de flor de cereza. Y una gaseosa, porque vamos a hacer sangría. Y también he comprado una fregona, que creo que también he pedido fregonas en el Arenal, pero me faltaba una porque estas que compro, de dos, de colores, esas las dejo para casa. Y entonces estas las dejo para la terraza y eso. Entonces me faltaba una de estas porque voy a hacer mañana las terrazas y la necesitaba. Como cuando me lleguen las del Arenal, pues sabes tú que esto nunca está de mal. ¡Ay! He comprado, ¿os la he visto? Y esta creo que sí que es la que compré el otro día de pollo y setas del Carrefour. Está buena, pero es con pisto, no es la que yo probé. Creo que es esta la que yo probé, que es como una especie de bechamel. No lo sé, ya os lo diré. Y déjame ver qué más he comprado. Una barrita de pan. Mi capa sin pan no sabe comer. He tenido lavavajillas por lo mismo, porque pues he gastado hoy el último y no me acuerdo. Este sí que es que no me acuerdo, porque fregasuelos sí sé que he pedido y fregonas también. Pero lavavajillas no sé si me acuerdo, o sea, no me acuerdo si he pedido en el Arenal. Pero bueno, como es una cosa que ya te digo, nunca está de mal. Y ahí, antes era mejor. Me acuerdo yo que yo compraba unas garrafas de tres litros y era bastante bueno. Bueno, este será el mismo, no te digo yo que no, pero la fórmula tiene que ser diferente porque no me gusta tanto. El chorizo picante de mi marido. Me he comprado unas chismas de estas, que esto a mí me gusta mucho. Y a veces cuando no sé qué cenar me pongo esto, que me gusta. Y he traído una de estas, que me gusta a mi papá, la Radler 00. Y ya me he comprado una, pero con alcohol. Pero Shandy, a mí la Radler no me gusta, prefiero Shandy. Me gusta más. Y, ah, bueno, unas pastitas, como siempre. Las de estas, de estas que venden a Granel. Y las pupis de mi bebé, que le gustan mucho. Le gustan más las del día ahora, pero porque no era el día, le he comprado estas. Y he comprado chistorras, porque pues no hago potajes, pero tú sabes, si haces una fideuá, una boloñesa o lo que sea, pues yo le he hecho de esto. Ay, maíz. Estoy haciendo ensaladas y hoy cómo cambia la ensalada sin maíz, de verdad. No sabe igual. Ah, ya he aprovechado de comprar la latita. Esta es la que más le gusta a mi bebé. Entonces ya tengo varias guardadas. Ah, y para esta noche, pizzas. Pizzas, una de barbacoa, de masa fina. Están muy buenas estas del mercado, una de masa fina. He comprado esta de barbacoa y esta que compré el otro día, de salmón y gambas, que estaba muy buena. Me gustó mucho. Entonces, pues esto es todo lo que he comprado. 30, 32 euros, tú. He puesto el trípode del revés. Bueno, es igual, ahora ya no lo voy a quitar. Bueno, para. Va, toma tus juguetes. Ponte ahí. Me ha llegado el arenal. Toma la pupi. Me ha llegado el arenal. Tico, lo voy a enseñar. Y ya cierro el vídeo. Me parece que lo abrí ayer con algo, ¿no? Es que no sé ni lo que grabo. Estoy grabando tampoco que no sé ni lo que grabo. Me quedo adelante, lo que haré será grabar y lo que sea subirlo. Y ya está. Vídeos de dos minutos para decir, hola. He comprado una manzana. Mírala, adiós. Así porque vas grabando a cachitos, ¿verdad? Y luego ya no sabes lo que has subido, lo que no has subido. Toma, déjame en paz un rato. Tienes que estar comiendo. Si no está comiendo, no es feliz. Mira. Mira. Ay, lo que pasa que ahora mucho ruido entre eso y el ventilador, ¿verdad? No vais a oír nada. Ah, sí, pues estaba dotado el champa en el Carrefour. Yo ya digo, de aquí nada más que compraré el champa porque me gusta lo malo o a lo mejor es el Carrefour. Pero solo tiene de variedad... En el Carrefour está el de pino y el de lavanda, ¿vale? Yo los compré los dos. El de lavanda me gusta, el de pino no me gusta. Lo gasté, pero no me gusta. Luego he visto, aquí hay de lavanda, que no sé si al final lo compré. No, al final no lo compré, me parece. El champa especial mascota, ¿vale? Que es higienizante o no sé qué. Pero creo que no lo compré porque vi estos que estaban, no sé si era el 3x2 o la segunda ni era el 50% o algo así. Digo, vamos a probar uno nuevo. Y entonces este es el fregazuelos Briflor, brisa marina, machina eficacia, perfuma el hogar. Entonces, no sé si lo seguiré comprando, depende del resultado que me den. Pero si no, bebé no, va. ¿Qué llevas? Eso es celo. ¿Sabes qué pasa? Que ahora he aprendido a subirse a los sitios y entonces se sube a todas partes. ¡Ay, mira! Mira este. ¿Cómo tiene el agua? ¿Lo veis? Es el mismo. Es el mismo. Que de darle, 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 darle y lo saca, lo tira por la noche, me lo tira. Esto, me lo tira por la noche. Él, ¿eh? No, este, no, el ratón. Está tonto. Pues eso, que este es, eh, brisa marina. Pero que ya te digo, yo he seguido comprando el champa, pero me gustaría que tuviera más variedad. Mmm, este huele rico, ¿eh? Oye, oye, pues este me gusta. He comprado el menú para los baños. En uno de los baños voy a poner uno eléctrico, en el otro voy a poner uno de estos. Entonces, este me loco porque para los baños es el que mejor queda. Y tú fíjate, en el Carrefour estaban las cosas de Airwick al 3x2, ¿vale? Bueno, pues así individualmente me costaba más barato en el Arenal que al 3x2 en el Carrefour. Es lo que te digo, a veces las ofertas del 3x2 no son tan oferta. Porque te suben la primera o la segunda y ya te la suben, entonces... A ver, y para el otro baño he comprado este. Normalmente estoy comprando los de... los del Carrefour. Tengo uno del Carrefour y dos del Mercadona. ¡Au, bebé, me estás mordiendo a mí, cariño! Hace daño ya, ¿eh? Unos colmillacos, cambia los dientes y ya supongo que ya serán los suyos. Y se le ha quedado el pelo súper aplastado y hace daño. Pues normalmente compro los... los de cualquier supermercado, ¿no? Bueno, los del día no los he probado. Pero he decidido comprar el Airwick para probar. Ya que esto... esto tengo el aparato original de Airwick. Y he ido comprando recambios de los demás supermercados. Pero que va, los que mejor huelen son los de Airwick. Entonces esto he pensado en darle también a Portrida. Tampoco es muy caro. Al fin y al cabo, el otro, el que yo compro del Mercadona, o indistintamente el del Carrefour, más o menos, ¿vale? Lo mismo. Te cuesta entre 1,40 y 1,70 el aparato, ¿vale? Y luego tienes que comprar también el recambio que viene aparte, que también te suele costar, pues... 2,10 me parece, ¿no? Entre unas cosas y otras, esto no te sale muy caro, porque me parece que me ha costado 4 euros. Infusionado con aceites esenciales, menuco, hasta 110 días. En fin, que lleva el aparato y el recambio. Así que, pues, me pareció una buena compra. Y, pues, lo he comprado. A ver... Es que ahora no puedes dejar nada a su alcance, de verdad. Es un poco coñazo. En serio. Entonces... Es que se nota. Las cosas de Airwick, yo ya te digo, yo he probado los ambientadores estos de Free Street. De todos los que hay, de la Conchi, del Suma, del Día, del Carrefour, del Mercadona... Y los de la Airwick, son los de la Airwick. Y esto también. Esto... Es la Airwick. La Airwick es la Airwick. La que no me gusta tanto es la Ambipur. Mi marido me trajo una vez un aumentador de la Ambipur y ese no me gusta tanto. ¿Esto qué es? Ah, sí. Para el bigote me gusta esto. A pesar de que me compré una maquinita en Shein, esta... Que me costó tres pavos, que va muy bien, pero vamos, afeita, ¿vale? O sea, no te lo arranca. Que si las piernas me utilizo la EpiLady, ¿vale? Que esa te lo arranca yo de ahí. Uy, se le ha caído la caja a mi bebé. Y entonces te tarda más en salir. Pero esto te lo afeita. Pero vaya, para un apuro, aquello que... A ver, que esto tarda los cinco minutos. Pero aquello que no tienes los cinco minutos o que lo llevas en el bolso, no lo sé. Va muy bien. En la afeitadora esta va muy bien. Es mona, ¿verdad? Nadie sabe lo que es. Y tú llevas ahí tu afeitadora y va muy bien. Pero, pues prefiero la crema. Entonces eso lo tengo para un apuro y tal, pero prefiero la crema. No sé, me da la sensación de que como que tarda más que es lo mismo. Porque ninguna de los dos lo arranca de raíz. Entonces tarda lo mismo. Pero no sé. Yo llevo muchos años haciéndomelo con esta. Y pues me gusta esta. Ay. Yo antes lo dejaba todo aquí, pero ahora no puedes dejar nada con el dicho saludo. He comprado esponjas que me he quedado sin. Y normalmente las compré en el Bonaria, pero por no hacer un pedido en el Bonaria. Toma. Que todavía no están quitadas. Ahora le he quitado el plástico. Ay, he comprado estos que son los que a mí me gustan. Y estaban baratos, son los de la Vileda. Estaban baratos, a un euro. Me parece que estaban en oferta. Y entonces son como en salvaúñas, pero sin lo gordo. Solo lleva esto, no lleva el otro. Me parece demasiado gordo. Así que he comprado el pacetito este. Tenía que haber comprado dos. Pero bueno, esta semana voy a hacer un pedido en el día para probar. A ver cómo funciona. Uy, el papel de cocina. El Scotex. Mega rollo. Ponía allí Scotex mega rollo. Pensé que serían unos rollos. Fíjate tú, el mega rollo. Es igual que el rollo de aquí normal y corriente. No me jodas. Absorbe, resiste y resuelve. No lo sé. Estaba, creo que también estaba como un euro. Y pues con el bebé necesitas el papel de cocina porque te lo mancha todo. Entonces, pues lo he comprado, pero ya te digo. Pensando que sería más grande. Mega rollo. Estos son como los que a mí me dan en la concha. Está quieto ahí, toma. No sé si está quieto un poco porque es que no hay manera. Así he comprado las toallitas para cuando venimos de la calle. Para limpiarle las patitas y tal. Pero creo que voy a dejar de comprarlos. Le he comprado estas. Voy a ir a comprar las Nenuco porque quiero ver cómo huele mi bebé a Nenuco. Entonces, la próxima compraré las Nenuco. Pero ya está, ya no voy a comprar más. Porque creo que es mejor tener un par de toallas normales, ¿verdad? Y pues humedecerlas con un poquito de agua. He visto gente incluso que lo hace con vinagre. Humedecerlas con un poquito de agua y limpiarla con agua. Y jabón no, porque dicen que jabón todos los días, ¿no? Pero con agua y una toalla normal y corriente. Le dejaré un par de toallas para él y ya está. Me parece un gasto tonto porque, oye, necesitas unas cuantas toallitas. Con una no haces nada, ¿eh? Y la de los perros, la suya que yo le compro, que le paso de noche para el pelo y tal. Esas valen casi siete pavos. Entonces, no, no me parece tampoco. Me parece un gasto excesivo. Cuando yo te digo, con una toalla húmeda creo que lo puedes limpiar perfectamente. Hoy ya te digo, hoy le he tenido que meter en la bañera, pero solo le limpia las patitas y la cara, pero porque se ha puesto perdido. Es que es un fiera, ¿ya lo visteis? Creo que os lo enseñé en el vídeo de ayer. Cuando sale al jardín, es que él no puede pasear por el jardín. Se tiene que revolcar, no lo entiendo por qué. Pero tiene que estar revolcándose por el jardín. He comprado, o sea, esto, fregonas, pero me he vuelto a las antiguas. A ver, yo esto, yo desde que me hice cargo yo de la casa, ya habían salido las de microfibra, esta como se llame, y o sea, las de tiras, y ya usábamos esas. O sea, yo vio usar estas a mi mamá cuando yo era muy chiquita, mi mamá fregaba con estas. Pero yo cuando yo me hice cargo de la casa, mi mamá ya fregaba con las de tiras, ¿vale? Entonces estas no las hemos vuelto a comprar. Pero estas de tiras, es que se rompen en sí. Y yo he comprado la vilega, ¿eh? O sea, es normal que las del Mercadona, por ejemplo, o las de 70 céntimos, se rompan. Pero no, no, yo he comprado la vilega y se rompen enseguida. ¿Me dejas sacarlo, por lo menos? Así que he comprado estas de tiras antiguas. A ver si me duran un poco más. Lo que pasa es que me parece que esto va a absorber, aunque tampoco son... O sea, son de tiras, pero es de microfibra, me parece. O sea, que tampoco es lo que yo digo. Pero bueno, he comprado estos, a ver si esto me dura un poquito más. He comprado el detergente. Y esta vez he comprado este, el Nori. Yo, ya te digo, mi mamá también usaba el Nori cuando mi niño era chico. Usábamos el Nori. Para limpiar la ropa de bebé, usábamos el Nori. Pero a mano, entonces no había Nori para la máquina. O por lo menos yo lo desconocía. Pero este creo que es para la máquina, ¿no? Déjame. Sí, esto es para lavadora. Nori complete, la solución más completa. Esta es la que hace el anuncio de Maribel Verdú, ¿no? Me parece. Ahora me he acordado. Y tiene 20 dosis más 20 dosis. Creo que me ha costado como unos 5 pavos. No sé, los precios los estaréis viendo por ahí. Dos por uno en esta botella gratis. Limpieza, luminosidad, suavidad, forma y color. Nori complete. Y despreocúpate. No lo sé. Ya te lo diré. Mmm. Me gusta como huele. No sé, por probar otro diferente. El Nori. ¿Lo habéis probado? Ya os diré si me gusta o no. ¿Y qué más? Ah, otros regasuelos, ¿no? Porque ya había comprado dos. Mira, me han regalado muestras. ¿De qué? De neutrógena. Celular Boost. De cosas de neutrógena. Me han regalado dos muestras. Y este entonces lo compré de manzana verde. Creo que estaba eso. Al dos por uno o la segunda unidad, 50%. No sé. El champa también estaba agotado aquí. Hija, yo no sé qué pasa con el champa. Pero vale, ya te digo. Solo estaba el de lavanda. ¿Se está caído, cariño? El de lavanda. El de... El de lavanda. El de pino. Y luego hay uno que es pH neutro, ¿no? Que es azul clarito, creo. Y luego está ese de las mascotas. Que ese no lo he probado, pero que lo probaré. Entonces compré este que es de manzana verde. Si me gusta esta marca, pues lo mismo lo compré. Mmm. Mmm, este huele rico. Este huele de luz triste. Cuando pegue el suelo con este se lo va a querer comer. En fin. Mi bebé y yo nos vamos. Hoy he hecho de comer una ensalada de espirales de esas. Porque como no tengo macarrones. De esos que yo compré en el Carrefour estaban agotados. Entonces los macarrones con carne y tal siempre les gustan. Pero las espirales no. Entonces así en ensalada creo que se la comerán mejor. Así que le he puesto nada. Un poco de pepino. Un huevo. He cocido. Y... ¿Y qué más le he puesto? Atún y ya está. Pero tampoco tengo mucha cosa. Y... Y eso como estoy bajo mínimos. Y ya, veis tú que fui a comprar hace tres días, ¿verdad? Pues voy a hacer un pedido en el día. Porque además quiero comprarle las pupis y unas cosas que son las que me gustan a él. Que son de ahí del día. Esas tiras largas que son para limpiarse los dientes. Y las compro ahí en el día. Entonces... Cuidado. Voy a... Voy a hacer un pedido. Que además me descuentan 25 euros si me gasto 100. O si me gasto 90, algo así. Y... Y así a ver cómo funciona. Si hacen bien los envíes. Si me lo traen a casa y todo el rato. Va, cariño. Despídete de los minuteros. Es que ya... Antes lo sujetaba con una mano. Ahora ya cuesta. Va, que vamos a ir a buscar al Tito. Ven. Vamos a ir a buscar al Tito. Mira, mira Pupi. Mira Pupi. Adiós minuteros. Y adiós. Hasta mañana. Mi bebé hermoso. Nos vamos. Porque ahora viene su tío. Mi hermano. Y entonces me lo llevo a dar un paseíto. Hasta... Hasta que llega. Como tengo que salir a abrir la puerta al Jardín. Pues ya salimos. Damos un paseíto, ¿verdad? Cortito. Porque ahora hace un sol que te mueres. Pero bueno. Aquí hay arbolitos. Y entonces él se entretiene por ahí en la sombra. Hasta que viene su tita, ¿verdad? A él le gusta salir a la puerta a recibirlo. ¿Verdad que sí? Que vamos a ir a buscar al Tito. Venga, vámonos. Va. Nos vamos. En fin. Eso. Que los vídeos quizás de aquí en adelante sean un poquito más cortos, ¿verdad? Entonces es grabar, editar un poquito así para encima y... Subir. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!